¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y tal vez por segunda vez en el día. ¿Por qué? Seguramente habrán notado que hace muy poquito acabo de subir un video con todo lo nuevo que trajo la última actualización del juego de Viernes 13. Pero ni bien terminar ese video, ni bien terminar lo de editar porque todavía lo estoy editando, acaba de salir un nuevo trailer de una supuesta nueva modalidad que tendrá el juego. Esta modalidad se llama Paranoia. Si no lo viste te lo estoy dejando en la descripción. Vas, le echas un vistazo y te vuelves rápidamente a este video. Como podemos apreciar ahí vuelven a aparecer los misteriosos círculos negros con el único círculo celeste que ya de tanto venimos hablando en el pasado. Ya habíamos especulado, habíamos hecho teorías de que era Roy, de que era una supuesta modalidad, de que se iba a estar metido en la cabaña virtual. Habíamos hecho de todas las especulaciones y al final parece revelar algo de lo que estuvimos bastante cerca diría yo. El trailer no nos revela ningún gameplay, no nos dice cuál será la modalidad del juego, no dice los objetivos, no dice absolutamente nada. Solo está anunciando que hay una nueva modalidad llamada Paranoia y eso es todo. En el video podemos ver imágenes medias trambólicas, medias de un poco de calavera, los personajes, los campistas, colores raros, todo distorsionado, todo como en locura. Y algo que llama muchísimo, pero muchísimo la atención, la máscara de Jason en este momento en donde podemos ver que las líneas de su máscara son de color azul, igualitas a la máscara que portó Roy en la quinta película de la saga. Ya hemos hablado infinidad de veces de Roy en este canal, pero si hay alguna persona que no sabe aún todavía o no ha visto mis anteriores videos, comentarles que Roy básicamente es el Jason de Viernes 13 parte 5. Para esa película Jason estaba muerto y un nuevo asesino aparece tomando la identidad del enmascarado para cometer sus propios asesinatos en forma de venganza. Pues bueno, es casi seguro que en esta modalidad tendremos a Roy o alguna otra idea que se me viene a la cabeza que revisaremos ahora. Para el final del trailer podemos ver que todavía no tiene fecha de estreno y dice hashtag who is fine o algo así como cual de los 5. Ahora viene el momento de que especulemos qué carajos es esto, qué clase de modalidad podría llegar a ser y si realmente estará Roy o no en este video. Bueno, primeramente remarcar que el título de este video es Paranoia, la modalidad se llamará de esta forma, con que lo podemos asociar directamente y efectivamente con la parte número 5 de la película. En esa película podíamos ver a Tommy Jarvis que entra en una especie de centro de rehabilitación para personas con traumas mentales. Como sabemos Jarvis enfrentó a Jason cuando era un niño y eso le trajo muchísimas pesadillas a su cabeza. Pues bueno, el título Paranoia puede estar directamente relacionado con este tema. Puede ser que sea una modalidad en donde nos encontremos en aquel psiquiátrico mientras el Jason de la parte 5, o sea Roy, nos va persiguiendo. Pero ahora dirán, ¿por qué es una modalidad nueva? ¿Por qué no la agregan como un Jason común y corriendo y como los otros? Una cosa que resaltar y de la cual ya hemos hablado muchas veces también, es el tema de que Roy es un simple ser humano. Podemos ver a Jason con poderes sobrenaturales, se puede teletransportar, puede convertir en niebla, tiene super fuerza y super resistencia. No importa cuánto daño le hagas, siempre vuelve a levantarse. Por el lado de Roy no podemos decir lo mismo, él es un simple humano y puede llegar a morir. Eso sí, en la película ha resistido varios golpes, se ha levantado más de una vez, pero al final termina muriendo. Así que no sería muy lógico que introduzcan a Roy como Jason jugable al igual que lo es el Jason original. No aguantaría ni tendría los mismos poderes que tiene el Jason original. Pero bueno, esta es la primera teoría. Ahora, la segunda teoría y la que me parece más factible es que sea una nueva modalidad en donde solo habrá campistas. Los puntos negros como habíamos dicho representarían a cada uno de los campistas y el punto celeste representaría al campista que se está volviendo loco. El campista que va asesinando a los demás. Puede que el campista loco sea el nuevo Jason. En vez de meter a Roy podrían hacer pasar a uno de los campistas que ha perdido totalmente la cabeza, se ha puesto una máscara de hockey y ha empezado a matar a sus compañeros. No es una idea muy descabellada, ya que es lo mismo que le pasó a Roy en la película. Roy básicamente era un enfermero que al ver que su hijo fue brutalmente asesinado, pierde la cabeza y la compostura. De ese momento decide encarnar la leyenda de Jason para empezar a asesinar y vengar a su hijo fallecido. Así que esta última teoría no sonaría tan descabellado. Sería muy interesante estar en una partida en donde no sabes cuál de tus compañeros puede llegar a ser el nuevo asesino. Aunque como el trailer no nos revela nada más, es muy difícil tratar de adivinar qué es lo que va a pasar. Para eso estamos en este video. Por favor dejame en los comentarios qué es lo que crees vos. ¿De qué se tratará esta nueva modalidad? ¿Piensas que estará Roy como personaje? ¿O crees que el asesino será uno de nuestros campistas favoritos? Por favor todas tus ideas y teorías déjale acá abajo en los comentarios. Así que bueno, ahora sí llegamos al final de este video. Espero que antes de que suba este video no vuelvan a sacar otra cosa más, porque si no tendré que hacer una tercera parte. Si les gustó el video no olviden de darle un manito arriba, que lo compartan con sus amigos, que me sigan en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Y si no estás suscrito, por favor amigo mío, suscríbete. Pásate por mi canal de gameplays en donde subo viernes 13 y muy seguramente en cuanto esté esta modalidad la estaremos jugando en ese canal. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en la próxima de viernes 13. Un saludo para ustedes. Chau.